hola mis hechizadas y hechizados hoy vamos a dar el horóscopo para las personas de signo libra y vamos a ver esta especie ya si quieres complementarlo con tu ascendente para tener más información bienvenido si no te gusta mucho el especial del horóscopo hay más vídeos en mi canalcito ya comenzamos ahora la lectura para las personas de signo libra vamos a ver qué pasa con libra vamos a ver libra a ver tu energía guau libra a ver libra tú hay aquí o tú no estás en un buen momento o dos hay una energía aquí de alguien que falleció no hace mucho no más de de dos años a lo más podría ser 6 años ya porque aquí habla de gente que te hace falta de gente que te hace falta que es de tu familia ya que te puedas sentir solo o no se está en un mal momento porque tienes nostalgia porque extrañas a papi o mami o extrañas a tus hijos porque esta es la carta de la inocencia indica de los mejores momentos cuando yo comía caramelo dulcecito y compartía o con mis hijos o con mi mamá o con mi papá entonces esta es tu energía me hace falta puede ser que inclusive estés como un poco estresada y que tengas que hacerte acupuntura o un descontracturante veo que alguien del pasado quisiera compensar esa pena y la puede compensar a través de una flor o de un ramo de flores o algún gesto o una palabra bonita para que no sientas tanta penita por esa persona que te falta o por los hijos que te faltan ya sea que sean existentes o no existentes entonces yo veo que alguien le pone sanación a algo que está muerto algo imposible algo difícil y aquí pueden haber dos reparos porque hay algo que nunca va a ser lo mismo es probable que conectes con alguien del pasado pero no va a ser igual o dos va a ser lo siguiente que alguien nuevo ponga en sanación a un pasado difícil entonces Libra 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 van a tener un ofrecimiento de sorpresa le van a decir oye Libra ¿por qué no me haces una página web? o ¿por qué no eres la portada de mi producto? o ¿por qué no eres mi catálogo de modelo o modela? ya van a ver para todo o te van a pedir que le hagas una peguita por internet eso como el menor escala el segundo va a decir oye ¿por qué no tenéis pasta para mi producto? o ¿tenéis buen físico? y para eso iris perfecta ya van a hacer un ofrecimiento que van a decir oyo ¿yo? te va a pillar de sorpresa si te va a gustar porque te va a hacerte sentir bien al ego pero decir oyo ¿quién me vio? ¿y quién me ve? ya también va a subirte el ánimo eso dice que vas a dejar a gente ir o si tenías una penita de alguien que se fue vas a soltarlo la persona al ver que tú te estás desarrollando también va a dejarte ir puede ser una persona de vínculo romántico o un fallecido o algo por el estilo creo que hay bastantes cosas de un mal sabor de boca o todavía estar un poco lidiando eso vienen buenos puertos para ti ya ya no hay este en algunos ya se arreglaron una pieza de diente o se hicieron un tratamiento entonces ya no hay dolor en la boca si todavía falta reparo pero esto es como cosa de nada es el pelo a la cola el que está contigo bien y el que no está que se friegue porque en realidad tú vas a estar en un buen momento te digo alguien aquí como que reconoce tu valor y empieza a mostrar que tú tenés pasta pasta para bastantes cosas es probable que tú seas viudo o viuda porque el papá de tu hijo murió y te costó sacarlo adelante por eso es tu pena tu pena a lo mejor ni siquiera es tanto por tu marido o por tu señora sino que por tus hijos ya en otro es ya estoy en otra etapa de mi vida y ya voy a tener esa canción como de palo alborán los hijos de saturno algo así que habla de esos hijos que se podían haber tenido pero no se tuvieron pero ya está ya fue ya cumplió el ciclo ahora voy a bendecirme de otra abundancia no quiero estar trabajando con alguien que sigue teniendo la misma pauta al contrario quiero satisfacciones y gratificaciones en mi vida a otra cosa mariposa sí la gente te va a estar viendo que vais a estar súper en alto tú vayas a ser esa estrella para las personas que no tuvieron ni un respeto ni un reparo contigo van a verte y van a querer seguirte ya es como yo yo tenía mi locura mi extravagancia pero me gusta me gusta el caché de ella de esa loca van a decir de ese loco me encanta pero tú ya no vayas a querer no vayas a querer abrirle la puerta a ciertas personas ¿por qué? porque ya cumpliste un ciclo además que vienen mejores propuestas de las que te ofrecieron aunque no pasaron vas a dejar soltar un sueño de que a lo mejor queríais ser mamá o dejar a un hijo que se te murió un papá que se te murió una mamá que se te murió vayas a soltar este tema ya vayas a decir no ya no quiero tener más guagua o ya ya fue ya cumplí una etapa ahora estoy para otras cosas no es malo pero hay que cumplir cada uno con su proceso vayas a arreglarte una pieza de dientes una cosa que te dolió o te faltaba vayas a repararlo no vayas a estar aguantando cosas ni marcando el paso porque los otros tienen su propio ciclo tienen su problema tú decir no yo también yo ya maduré ya y al tener ese rollo esa parada es lo que la vida te ofrecen te van a ofrecer algo ya para redes o que haga una página web o o o vaya a tener eh cierta sintonía o vaya a ayudar a alguien virtualmente te voy a decir oh que me viera y que me ve yo que antes no salía de la oficina del escritorio ahora soy una persona que me junto con personas importantes del extranjero inclusive puedo estar trabajando en el extranjero y que en algún momento me salga el viaje o el pituto para trabajar allá eh que me viera que me ve que me viera eh siento mucho eso porque en realidad son sorpresas bastante buenas entonces tú ponerle eh situación todavía hay un poco de arrastronto emocional pero es cosa que va a ir mejorando eh tú eres pura abundancia es decir ya no no quiero ser mamá ya no no estoy bien en esta época de estar ofreciendo el corazón ni mucho menos ya estoy madura ya estoy más viejita más viejito y por ende si voy a seguir compartiendo pero con el que vale la pena no que esté trabajando sobre lo mismo entonces inclusive tú voy a hacer un arreglo o en tu oficina o en tu casa y tú voy a decir o sea que estoy pagando por este que no hace ninguna cosa o que no va a ser una energía de potasio va a ser una energía de que tú en un momento fuiste súper empática súper cariñosa súper dulce súper clare chévere todo ese tema y entonces todo tiene su límite pero no es de manera es que la vida te impulsó ser así te impulsó ser así y la carencia está por fuera no va a estar por ti ya es probable que que te enteráis de alguien que que te a ver que se creía muy de lo muy puede ser que la persona como que no sé esta persona puede haber sido alguien de tu trabajo sí o podría ser alguien con quien no sé iba a la catequesis contigo o iba a la iglesia contigo y a ti te gustaba esta persona y esta persona nunca dijo porque yo soy el guapito y a ti no te pesco o alguien con quien tú trabajaste nunca te pescó o alguien prefirió su situación económica nunca te pescó te vais a dar cuenta por redes sociales y esta persona está al otro lado ahora está pidiendo plata ya no es su vida lo mismo está al contrario inclusive en alguno que está discapacitado o perdió la vista o está cojo o lo atropellaron y perdió una extremidad si suena como súper fatalicio pero en alguno está muy mal inclusive en algunos va a ser más que nada vergüenza porque te vais a dar cuenta de que claro él se mostraba así súper de la creme de la creme y está haciendo una cosa que tú dirías todo tiene su límite yo jamás guía eso o sea por favor y esta persona no solamente aparte de haber tenido a lo mejor un discreterio o una separación contigo sino que también le afectó algo en el cuerpo físico o quedó ciego quedó en varios ojos lo atropellaron y como que también le quedó un poco la situación negativa no sé por qué me transmite que todo tiene un problema con la vista o tuvieron que usar o algo en los ojos le pasó a esa persona si me indica una persona que te lo hizo difícil con la información adicional ahora es probable que inclusive tenía una vida como muy súper clérigo y todo eso y ahora está haciendo acrobacia en las calles no es que esté malo hacer acrobacia en las calles o ser o ser payasito o ser ahí tirar tumor de hecho es un arte y eso se valoriza pero aquí lo que queremos hacer reparo y quiero ser clara con esto es que esta persona se creó muy de lo muy ya entonces tú voy a decir claro me hizo sentirme poca persona poco valorizada y la persona ahora de lo mismo que criticó se está alimentando desde eso y no solamente de eso sino inclusive porque tocó fondo ya entonces te va a llegar una propuesta de estas que tú dices wow eso tendría que ponerle fin a una parte de mi vida pero vamos vamos con todo tal vez ni siquiera lo mejor pueda o tenga tiempo para ser mamá o tener hijos porque porque es un sueño que me va a dar una muy buena postura pero no puedo irme tanto por el rollo romántico ya y en alguno es que también te va a suceder una oportunidad de conectar con alguien que tiene mucha diferencia de edad que ti pero tú no estás ahí edad para ser mamí o papi o al revés ya entonces como no voy a traer eso porque la persona es muy joven o muy mayor entonces no puedo hacerme ese cargo pero tú voy a cerrar el ciclo antes de que termine este año y no solamente voy a cerrar el ciclo antes de que termine el año sino que hay una persona específica que tuvo con esto y va con esto entonces siento que hay dos personas de tu pasado que tuvieron algún rollete emocional contigo no están muy bien o sea ahí han recibido su karma en menor o mayor escala sin embargo aquí habla de que bienvenido lo nuevo inclusive a las personas que vienen con una contribución sincera en tu vida amistad familiar etcétera van a ser bienvenidos si no van a ser sacados de tu vida ¿por qué? porque va con un propósito tú vienes a complementar ahora otro ciclo en tu vida para que tú lo tengas claro así que bueno me encanta así que espero que se te cumpla todo lo bonito no vemos no vemos ¡Gracias!